Si alguien te preguntara ¿Cuál fue el momento más grande de tu vida? ¿El momento más extraordinario de tu vida? ¿Cuál fue el momento que más recuerdas de toda tu vida? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez el momento más extraordinario es cuando dices tus primeros pasos y te transformaste en un caminante o nunca más paraste de caminar o tal vez el momento más extraordinario fue cuando, no sé, te casaste o empezando al revés, cuando te enamoraste cuando diste tu primer beso la primera vez que tuviste hijos, la primera vez que hiciste el amor todos tenemos un momento que decimos sí, cuando tuve ese amigo o tal vez dice mi momento extraordinario fue cuando conocí la catedral, la iglesia mi momento extraordinario fue cuando Dios entró a mi vida pero yo me recuerdo cuando era muchacho orar para que el Señor no viniera hasta que yo no me casara y después que me casé, digo Señor, no me sorprendas ahora, quiero tener una noche de bodas y después de la noche de bodas puedes venir pero luego dije no, yo quiero que vengas Señor una vez que yo experimente saber qué se siente ser papá cuando seas papá, cuando yo sea papá, tú puedes venir porque para mí los días extraordinarios siempre parecían que estaban por delante ahora yo tengo una palabra muy puntual para las personas que hoy vinieron necesitando una nueva unción el momento más extraordinario, el momento más grandioso de tu vida es este, ahora ¿cuántos dicen amén a eso? este, y les diré por qué no porque están en la iglesia no porque sean más felices que otros momentos sino que el momento más extraordinario es ahora porque el pasado no te pertenece el pasado se esfumó mientras tú dormías y por más que haya sido muy bonito, muy lindo no te pertenece, ya no está no puedes disponer, no puedes vivir por el pasado porque si vives por el pasado perderás tu vida el futuro no te pertenece porque el futuro no llegó no puedes celebrar los logros de mañana no puedes sufrir por las penas del mañana no puedes festejar por el diploma que te llegará mañana no puedes celebrar por el dinero que tendrás mañana por eso la Biblia dice basta el día con su afán este es el día que hizo el Señor ¿lo creen? digan conmigo este es mi día este es mi día por eso el Señor decía Pablo dijo tengan cuidado con la manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando cada momento y yo tengo una palabra que tiene que le da el título a este mensaje yo llamé a este mensaje perdiendo el tiempo frente a la zarza tengo una palabra para los que dicen yo estoy esperando mi gran momento yo sé que Dios va a hacer algo conmigo y lo estoy esperando de un momento a otro pregunto ¿cuántos esperan de que algo bueno les pase en cualquier área de la vida levanten la mano como señal? algo que Dios les tenga preparado muy bien ahora présteme atención una vez yo prediqué aquí no voy a predicarlo hoy pero yo prediqué aquí un mensaje titulado una noche más con las ranas hablaba de cuando el faraón no quiere dejar salir a Israel de la esclavitud no quiere dejarlo salir de la esclavitud de Egipto y entonces literalmente Dios envía una serie de plagas la segunda plaga es memorable porque es una plaga de ranas eran 3 o 4 ranitas por allí era una invasión de ranas con un olor pútrido un olor putrefacto podrido que se genera cuando las ranas van muriendo y entonces Moisés va y le dice al faraón dile dime cuando quieres que ore porque yo tengo ranicida yo oro y literalmente las ranas se irán solo dime dame la orden y yo te diré cuando las ranas se pueden ir y todos conocen la historia porque lo he predicado aquí faraón dice ok mañana y nadie entiende por qué faraón dice mañana cuando está harto de ranas porque no dice ahora quítamelas de encima no las soporto más él quiere pasar 24 horas más con las ranas una noche más con las ranas y uno no puede entender como alguien que está bajo una plaga decida decir no mi mejor momento va a ser mañana no hoy por eso comencé el servicio el mensaje diciendo tu mejor momento no es cuando naciste cuando te casaste cuando diste tu primer beso cuando recibiste la unción cuando te bautizaste tu mejor momento es ahora mañana es la palabra más peligrosa del idioma español nunca digan mañana escucharon hijos si le dicen al papá cómprame una playstation que no te diga mañana que te diga nunca pero que no te diga mañana mañana es la palabra más peligrosa que puede existir ahora el punto es que hay gente a mí yo he tenido charlas con personas con mujeres que me han dicho por ejemplo a mi esposa y a mí tengo un esposo o un marido o un amante en el peor de los casos que me pega que me denigra que me abusa sexualmente e íntimamente que golpea a nuestros hijos que viene borracho usted cree que tengo que seguir con él y a mí me dan ganas de decirle no quiere que lo acompañe con una orden de ranas para acompañar no quiere que lo acompañe con un platito de ranas porque es increíble que hay gente que sabiendo que se está muriendo en la posición que está prefiere posponer su solución para mañana y desconocen que el mejor momento para empezar es hoy digan conmigo hoy no mañana y hay un síndrome que tiene que ver con el síndrome de pararse frente a la zarza y quedarse ahí para los que no conocen la historia Moisés iba por el desierto una zarza empieza a arder y él dice tengo que ver esto es extraordinario una zarza ardiendo una zarza es una suerte de planta de espinos una planta muy fea que crece en el desierto pero de pronto se prende fuego y no se apaga y él se sorprende por esa zarza y de pronto escucha una voz que le dice Moisés y allí Dios lo envía que tiene que libertar Egipto a Israel perdón de la esclavitud de Egipto allí es cuando él recibe la orden de Dios pero él ve la zarza y se conmueve por eso que está mirando y no puede creer de que algo tan milagroso esté sucediendo delante de él Dios nos dio aquí en la catedral de cristal una zarza llamada presencia de Dios que no se apaga nunca ni se va a apagar ¿cuántos lo creen? díganme amén es una zarza que empezó a arder hace más de dos años dos años y medio un poco más y esa zarza no se ha apagado ¿cuántos quieren que continúe encendida? ahora el problema es si nosotros creemos que esta presencia esta zarza solo está para que vengamos cada domingo a decir oh y nos quedemos en derredor el problema es pensar que uno tiene que quedarse en derredor de la zarza pensando mañana voy a obedecer a Dios mañana voy a cambiar de vida mañana transformaré mi familia mañana voy a predicar ahora está lindo quedarme delante de la zarza el mayor problema del cristianismo es la cantidad de gente que se pasa perdiendo el tiempo en derredor de la zarza yo he recorrido muchos países muchos continentes y me he encontrado con iglesias que dicen nosotros tenemos el mover de Dios y están todos en derredor de una zarza que no para de arder pero el propósito de la zarza no es sorprenderte sino enviarte con una misión estoy siendo claro la presencia de Dios no viene para que la disfrutemos solamente sino para que salgamos con una misión ve y libera mi pueblo ¿cuándo? hoy no mañana mañana es la palabra más peligrosa del idioma español hoy no mañana hay gente que no se ha casado con el hombre o la mujer de su vida porque no ha entendido que el único momento que dispone es hoy y yo hablo con un montón de jóvenes que me dicen estoy esperando la voluntad de Dios y la mujer de su vida se les va y se casa con otro es que Dios me la va a guardar para mí tu abuela te va a guardar no te la va a guardar hasta escuché mujeres que dicen estoy esperando que él enviude para casarme con él o hombres que dicen ya va a enviudar y me voy a casar porque ella es para mí te la perdiste por sonso entonces dice ¿y dónde queda la voluntad de Dios? hay cosas por las cuales no hay que orar cuando Dios te da una visión no esperes a que él te abra la puerta cuando él te da una visión y te dice vas a casarte soltero soltera no esperes espero Señor que caiga ante mí envíame ese rubio no ocurrirá cuando Dios te dice te haré rico no esperes que alguien te llame y te diga hoy somos del área y no sabemos a quién darle estos 5 millones se lo podemos dar a usted no va a ocurrir ningún millonario viene a pagarte una visión si primero no empiezas a caminar Moisés ve la zarza y no hay la Biblia no dice que él regresó todos los días a encontrarse con la zarza y trajo a la familia y los parientes y era la zarza de Moisés no ardió más era la orden de Dios Dios dice esta presencia es para que ustedes carguen baterías carguen energías y se paren delante de los faraones Moisés ante la presencia de Dios dudó tú puedes dudar acá señor soy torpe de lengua como me creerán no puedo pararme envía otro pero finalmente cuando él sale de frente la zarza se para y él es Moisés el enviado de Jehová y tú vas a ir a la universidad a la facultad a tu compañía a tu oficina a tu trabajo con esta unción del domingo mañana lunes a cambiar la historia de tu generación es decir yo vengo de un lugar donde la zarza no para de arder pero es con un propósito libertar al sur de California para que después siga a todo Estados Unidos y se extienda por las naciones ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! ¡Aleluya! ¿cuántos lo creen? díganme amén si lo creen de verdad la zarza arderá y se mantendrá ardiendo cuando entendamos de que tenemos que salir y predicar sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muertos a mí me sorprende ver a hombres de Dios que cuando él lo llama Samuel le dice habla que tu siervo oye me sorprende ver a Isaías diciendo envíame a mí aquí me tienes y me sorprende encontrar a Jonás que Dios le dice Jonás ve y predica en Nínive díganme que si no se arrepienten voy a destruir la ciudad pero que si se vuelven a mí vendrá un gran arrepentimiento y una gran unción y mi mover y mi avivamiento etcétera 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 y la Biblia dice que Jonás a diferencia de Isaías a diferencia de Samuel se toma un barco hacia Tarsis una ciudad de España 5000 kilómetros al otro lado de donde Dios lo había mandado Jonás se va para el otro lado y no quiere predicar y entonces esto me da la pauta de que Jonás damas y caballeros no ama a los perdidos ama la presencia de Dios ama la zarza pero no ama a los perdidos y si no amamos a los perdidos hemos de perder esto que Dios nos está dando si no amamos a los que están perdiéndose vamos a perder esta unción hay líderes que vienen aquí y si no les damos un lugar para trabajar se ofenden y se van y yo les digo váyanse porque sé que ustedes ya no se perderán en todo caso se habrán enojado conmigo pero no perderán la salvación pero hay gente que no conoce de Dios gente perdida que tú conoces seres queridos que hoy damas y caballeros se van al infierno si tienen un accidente de tránsito se van al infierno ese es el evangelio no hay otro evangelio no hay un evangelio para que se sientan bien a mí me molesta yo sé que hay que vivir con calidad de vida pero me molesta el evangelio que hace sentir bien a la gente oh te enseñaré a manejar los problemas oh no estés triste te enseñaré a ser feliz te enseñaré a que todo te vaya bien yo no creo en ese evangelio el evangelio incomoda el evangelio es arrepiéntense arrepiéntanse vuelvan a Cristo vuelvan a la cruz y entonces tendremos vida eterna ¿cuántos lo creen? díganme amén la cruz yo quiero un evangelio de cruz ¿cuántos quieren ese evangelio? díganme amén y después vamos a prosperar y después Dios nos va a bendecir pero como dije una vez no venga a la iglesia para ver que podemos conseguir porque eso es construir una iglesia alrededor de la zarza la zarza arde porque nos está enviando Dios a un lugar Jonás no ama a los perdidos pero tengo una noticia mi Dios es el Dios de los grandes peces es el Dios de las ballenas no sabemos si fue una ballena la que tragó a Jonás dice un pez pero todos presumen que fue una ballena si esta zarza no te mueve a hacer algo hoy ya vendrá un gran pez te tragará y te vomitará en la orilla de la obediencia en más de una vez estamos en un avión rumbo a España se los he contado y el Espíritu Santo yo me levanté para ir al baño y me dijo vas a hacer una cruzada donde yo te diga me dio lugar como lo tenía que hacer y yo no quería hacer más nada porque me había endeudado hasta acá y no tenía una iglesia estaba solo le dije Liliana Dios se está poniendo bravo y yo no lo quiero oír me está diciendo que tenemos que regresar a hacer una cruzada y ella me dijo estás seguro que fue Dios porque a lo mejor fue Satanás yo le dije no sentí que fue Dios al rato vino al Espíritu Santo otra vez en el avión y me dijo tienes que ir tienes que hacerlo yo le dije no no quiero hacerlo no quiero y estuve luchando con Dios de pronto sentí que espiritualmente un pez me tragaba no voy a dar los detalles desagradables pero al poquito tiempo me vi en la orilla donde Dios me había enviado haciendo lo que tenía que hacer porque cuando Dios empecina contigo no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer miren ¿cuántos sienten un llamado de Dios? dígame amén levante la mano los que sienten un llamado de Dios mantengan la mano en alto Dios me dice que te diga que no te va a dejar hasta que no hayas hecho lo que él te llamó a hacer hasta que no estés haciendo el propósito de tu llamado reciben esto sí o no dígame amén y si tiene que mandar un pez va a mandar un pez pueden bajar la mano por favor si tiene que mandar un pez para que te escupa donde tienes que estar él lo va a mandar las veces que tenga que hacerlo un pez traga Jonás lo escupe en la orilla de la obediencia y ahí Dios lo llama por segunda vez y le dice Jonás ve y predica y Jonás predica y de pronto miles se convierten y desde el más poderoso hasta el más pobre se entregan al Señor y ustedes dirán bueno yo creo que Jonás se puso a festejar no no se puso a festejar todavía no amaba a los perdidos dice la Biblia que él se sentó en un sitio donde él podía ver la ciudad y dijo ok ya prediqué ahora quiero primera fila para ver como Dios lo destruye y se sentó en un sitio para ver puso una máquina fotográfica y dijo voy a sacar foto de como se destruye la ciudad pero el pueblo de Dios se arrepintió y como se arrepintieron Dios no destruyó Nínive y entonces Jonás se amargó porque dijo porque estos mundanos sucios y malolientes no se pudrieron y no se murieron porque Dios no los destruyó y se enojó y entonces enojado se mete debajo de una planta la Biblia dice que era una calabacera oigan lo que les voy a decir una planta que le daba sombra y él dijo muy bien esto es vida estoy bajo la sombra y entonces el Dios de las ballenas se transformó en el Dios de los gusanos Dios usa un gusano que viene algunos me miran como diciendo eso no está en la Biblia así está en la Biblia el Dios del pez envía un gusano dice Dios preparó un gusano cuidado porque Dios puede estar entrenando a tu gusano Dios envía un gusano y toca la plantita que le daba sombra a Jonás y la plantita de pronto empieza a secarse cuando la plantita se seca Jonás se enoja y Dios le dice tanto te enojaste por la calabacera por la plantita y él dijo mucho hasta la muerte y Jehová le dice tuviste lástima de la plantita por la cual no trabajaste no le hiciste crecer creció en una noche y en un día se secó y yo no voy a tener piedad de Nínive aquella ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda tú crees que yo no voy a tener lástima y piedad de Nínive cuando tú te estás tan enojado por una plantita que se te secó esta es la palabra que tengo para la catedral y sé que no van a aplaudir mucho si el pez no logra que tú prediques entonces Dios enviará un gusanito y el gusanito te va a tocar lo que te está dando sombra y te van a cerrar el crédito y de pronto algo va a aparecer en el análisis que no estaba y se te va a cerrar una cuenta del banco yo no te estoy maldiciendo digo como Dios actúa porque lo ha hecho conmigo yo muchas veces me puse bajo mi plantita y le dije Liliana ya la hicimos ahora disfrutar de mi barbecue y vino el gusanito y me pudrió la carne y me incendiaron los chorizos y algo ocurrió y yo digo señor porque soy tu hijo quiero comer un asado tanto te enojas por dos chorizos endemoniados yo tengo carga no olvides porque yo te ungí no estoy diciendo que te va a ir mal yo sigo manteniendo de que toda la gente que se congrega aquí en la catedral de cristal tendrá sus papeles al día no habrá gente sin empleo no habrá gente empleado serán ricos yo creo eso si o no pero pero si olvidas porque la salsa está ardiendo el gusanito vendrá y te vas a enojar mucho y cuando estés enojado ante Dios él te dirá recuerdas porque yo te ungí yo te voy a prosperar para que no estés pensando en tu economía y puedas predicar con libertad yo te voy a dar un auto nuevo para que no estés sufriendo por el auto viejo y te dediques a las almas pero si te olvidas que el negocio este son las almas el gusanito vendrá el gusanito ungido por Dios y tocará tu plantita y la plantita que te daba sombra se va a secar o estuve ahí en más de una ocasión en más de una ocasión yo dije ya llegué ya no tengo que hacerlo y Dios me dice no hasta el último día de tu vida vas a respirar la carga por los perdidos hasta el último día de tu vida Dante cuando no te funcione más la próstata y estés con bastón vas a predicarle a los perdidos y entonces la zarza no dejará de arder donde vayas la unción se va a sentir cuando prediques la gente va a llorar cuando prediques la gente sentirá la convicción de pecado pero cuando creas que este negocio se trata de otra cosa que no sean almas entonces el gusanito tocará lo que tú más quieres no te estoy amenazando ni te estoy asustando lo que digo es vale la pena gastarse para Dios cuánto lo creen díganme amén es la única condición predica ve y predica lo mejor está por venir no se vayan con la palabra ay el gusanito me va a tocar váyanse con la palabra lo que Dios me dio nadie me lo va a quitar pero hay una cláusula predica tienes que predicar no permitan que la zarza se apague no dejen Katherine Kuhlman decían es lo único que tengo no lo maten no lastimen al Espíritu Santo y yo les digo la pasión por las almas mantiene la llama encendida vamos a predicar vamos a predicar vamos a predicar vamos a predicar aleluya cuántos tienen pasión por las almas díganme amén carga por los perdidos están dispuestos a compartir esa carga con el Jesús vas a llorar te va a doler se te va a acabar las ganas de comprarte la casa de andar con un mejor auto te va a cambiar el chip así acuérdense lo que les digo Salomón dijo ojalá hubiese pedido otra cosa que no sea sabiduría cuando el Señor te abre los ojos y te agarra la carga por las almas vas a sufrir vas a llorar pueden sentir la gloria de Dios ahora cuántos quieren la carga por las almas la quieren de todo corazón carga por los perdidos llorar por las noches y no me digas soy un hombre de oración la oración es para ti la oración no va a traer los perdidos es que tú prediques los va a traer hagamos algo Liliana le dije en el 92 91 y salimos a predicar con errores y Dios dijo en este hombre puedo confiar por fin alguien que no está perdiendo tiempo frente a la zarza por fin alguien que no dice mañana se irán las ranas sino hoy hoy Oscar Schlinder el protagonista de la película la lista de Schlinder de Steven Spielberg Oscar Schlinder existió el que liberó miles de judíos del holocausto nazi vendió toda su compañía todo lo que tenía para salvar judíos los contrataba y en realidad no los estaba contratando les estaba salvando la vida del régimen de Hitler y cuando él se está retirando cuando había perdido toda su fortuna la película muestra mientras que todavía él tenía un broche de oro aquí en su saco y entonces dice wow no vi este broche lo último que le quedaba y él le dice a uno de sus asistentes como no vi este broche pude haberlo vendido y tal vez salvar una o dos vidas más y su asistente le dice está bien has dado todo no, no pero este broche pudo haber salvado uno más cuando yo vi la película dije como yo quisiera tener esa carga por las almas decir a ver que más puedo dar que más puedo dar aparte de mi tiempo mi dinero que más puedo dar a mi no me interesa ni casas ni autos ni nada si viene lo disfruto si no viene yo tengo una una lista de prioridades muy claras almas para eso estoy tienen ustedes un pastor que sufre respira ríe y llora por las almas por la gente perdida por los que necesitan oír a Cristo ¿cuántos quieren eso? díganme amén quiero compartirles hoy un mensaje que me encantaría que ustedes lo recuerden toda la semana todo el mes todo el año si es posible es un mensaje uno de mis favoritos y estuve toda la semana pensando en él hoy por la mañana también lo titulé exactamente como aparece en un versículo bíblico le puse antes que la lámpara se apague porque así aparece en la biblia tal cual primera de Samuel capítulo 3 y el versículo 3 dice lo siguiente Samuel el profeta Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada tengo mis razones por las cuales predico hoy este mensaje hoy Dios tiene una palabra para esta iglesia para la catedral de cristal de Garden Grove tengo una palabra para aquellos que dicen percibo que si sigo así voy a perder la presencia de Dios tengo una palabra quizá la última que Dios te hable a menos que hagas algo al respecto antes que la gloria y la unción te deje tengo una palabra para los que tienen un hábito oculto muy oculto que nadie sospecha ni tu cónyuge y hoy Dios por última vez te hablará del tema antes que la unción te deje voy a hablarles hoy de parte de Dios a aquellos que Dios les está diciendo o haces algo respecto a tu siembra o serán minutos antes la cuenta regresiva antes que tus finanzas quiebren definitivamente no los quiero asustar al contrario cuando Dios habla es porque todavía hay tiempo si la Biblia dice antes que la lámpara fuese apagada es porque hubo un tiempo en que la historia pudo haber sido diferente siempre que Dios nos habla no es cuando ya no hay solución y bueno y ahora que voy a hacer no, no, no cuando Dios nos habla es porque todavía tenemos solución es porque el Espíritu Santo me dice que te diga mi sangre dice el Señor es poderosa para limpiarte otra vez para purificarte y darte la unción que crees que estás perdiendo ¿cuánto lo creen? dígame amén ahora dice la Biblia y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arre continuamente las lámparas para que hagan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana o sea toda la noche como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones y esto fue lo que ocurrió le voy a hacer la historia corta la Biblia dice que había un sacerdote llamado Elí que tenía dos hijos muy rebeldes hijos que tomaban las ofrendas de Jehová y se las gastaban para ellos literalmente había una olla con carne que no podía ser tocada a menos que el sacerdote la toque pero venían los hijos y metían la mano en la olla que era la ofrenda a Jehová y se la comían no solo eso sino que la Biblia dice literalmente que blasfemaban contra Dios se acostaban con mujeres en las puertas del templo eran los hijos del pastor los hijos del sacerdote acostándose con prostitutas o mujeres de la vida en la puerta de la catedral no del templo de allí eso es horrible tan solo de imaginarlo y entonces Dios le habla al pastor a Elí le dice Elí la lámpara se va a apagar porque tú no haces nada respecto a tus hijos y cuando Samuel recibe esto siente literalmente de que tiene que hacer algo para que la lámpara permanezca encendida o Israel todo va a perecer por culpa de dos desgraciados que están haciendo las cosas mal ahora quiero que me presten atención por favor yo no creo que para mantener una lámpara encendida para que la presencia no nos deje haya que hacer una fórmula mágica sino para que venimos a la iglesia llévense la fórmula anotada y han de ser super ultra hiper macro extra archi mega espirituales pero eso no ocurre no hay fórmulas mágicas mis amados cuesta horrores vivir en integridad yo se lo he dicho siempre a los jóvenes desde que comencé a predicar y algún pastor me dijo alguna vez no digas eso porque estás perdiendo autoridad pero yo sé que no pierdo autoridad gano en empatía ustedes dicen wow a esto también le cuesta como a mí claro que sí cuesta horrores vivir en santidad muchachos cuesta horrores preservar la integridad de los ojos damas cuesta horrores no perder la la cabalidad no perder la integridad claro que cuesta nadie dice acá es que yo cuando me pongo a orar se me pasan 20 horas seguidas y no me doy cuenta aleluya y si hay uno así no se vaya fírmeme la biblia sáquese una foto conmigo a la mayoría antes de entrar en el deleite de la oración tenemos que pasar por la disciplina muchas veces queremos orar y nos llama un programa de televisión tenemos ganas de verlo nos entretiene más ir al cine en muchas ocasiones que ir a visitar un enfermo yo sé que eso es parte nuestra y es una lucha constante ¿cuántos se siente que luchan constantemente para ser santos? levanten la mano como señal los demás mentirosos muy bien por no levantarla y por ser demasiado santos gracias por honrarnos con su presencia aquí en la iglesia a los que nos cuesta y levantamos la mano decimos wow mantener la lámpara encendida es un trabajo diario buscar el pecado y cada vez preocuparnos más por honrar más a Dios es un trabajo de todos los días no es de un día a la vez los que dicen pastor óreme para que me agarre la noitin y la unción y la chiripiorca y me quede santo eso no va a ocurrir no es osmosis es una tarea diaria todos los días yo tengo que hacer algo para mantener la lámpara encendida aunque sean pequeñas decisiones yo tengo que mantener la lámpara encendida ahora Dios no tiene métodos iguales a todo el mundo cuando creemos que Dios actúa de esta manera actúa de la otra esperamos que Jesús se imponga las manos y viene y saliva en tierra y hace lodo y le unta los ojos al ciego ese es Jesús alguien que decimos pero cómo va a ser que él se va a mover porque a mí me enseñaron que va a ser así Dios dice tu abuela lo voy a hacer al revés bueno él no dice tu abuela pero es como que dijera lo voy a hacer a mi manera a mi forma voy a romper tus estructuras ¿qué intento decir con esto? que yo no puedo decirte hoy mi amado para mantener la lámpara encendida para que el fuego nunca se te apague estos son los tres pasos de lo que debes hacer no hay tres pasos no hay cinco maneras fáciles para ser santo hay miles de maneras difíciles para esforzarse todos los días y agradar al Señor hay miles de maneras diferentes entre sí para que Dios te use ¿cuántos lo creen? díganme amén mantener la lámpara encendida abarca las decisiones de toda una vida mis amados no es un domingo que te cambia la vida cambié de vida no es así cada domingo cada lunes cada martes que tomamos una pequeña decisión se los diré así a los 19 años yo le prometí al Señor que sería un hombre puro santo sin mácula sin mancha probo a los tres días había fallado pero eso no fue un fracaso para mí porque luego a los 20 prometí que serviría a Dios con todo el corazón y me duró un año y fallé otra vez me puse a trabajar secularmente pero luego a los 21 volví a prometer y prometí y me dediqué al Señor y a los 21 y medio redediqué la rededicación anterior y luego me recontra súper ultra hiper macro dediqué pidiendo perdón por la dedicación anterior que no pude cumplir y así fue mi vida si yo les pudiera mostrar mi vida que estoy seguro que es la de ustedes pero me quiero poner yo de ejemplo para que no sientan que los critico pero si los estoy criticando miren nosotros pensamos que la vida espiritual me gustaría tener un gráfico pero pensamos que la vida espiritual es como si fuera una línea que asciende como las empresas que de pronto costizan en Wall Street y se hacen millonarias pensamos que es una línea ascendente así sin embargo la vida espiritual no es ascendente es así 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 es errática de pronto parece que vamos subiendo y de pronto nos vamos quedando quietos después subimos un poquito bajamos otro poquito subimos pero no deja de ser crecimiento ningún hijo nuestro tiene 10 años y a la mañana hace papá tengo 20 ninguno hace así sino que va creciendo de a poco como crecen nuestros hijos cuando se hacen adolescentes aquí hay adolescentes como van creciendo no lo digan ni me levanten la mano pero no crece todo parejo alguno nos ha crecido primero la nariz a mi me creció primero la nariz al rato me creció la cara años después a mi me crecieron las piernas largas eran unas patas de tero y el cuerpo de arriba me quedó chiquito así que yo era una cosa rara así y mamá me decía ya vas a pegar el estirón yo quería pegar el estirón completo pero si yo podía ver mi línea de crecimiento físico fue así 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 nunca fue nunca crecí y me transformé en un Latin Lover de la noche a la mañana eso no ocurrió simplemente uno va creciendo primero nos crece el cuerpo y a muchos luego se nos desarrolla la voz esencialmente a los hombres a mi me molestaba mucho tener 17 años y decir que Dios le bendiga oh maldije eso por años cantaba y decía en tus manos está mi tiempo era el gallo Claudio recuerdan el gallo Claudio de la Warner Brothers toma la pelota chico lázala 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 toma la pelota chico tómala 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 no pude decir mi crecimiento fue paulatino día a día oh no fue así de pronto me pasaron cosas de adolescente que ningún adolescente acaba de confesar pero yo si voy a confesar porque ya pasaron muchos años yo tenía 16 años y me deshice de todos mis juguetes porque ustedes saben ya era un hombre de 16 y un hombre de 16 no anda con autos pequeñitos ni autitos a control remoto tampoco tenía Nintendo ni GameCube porque no existían pero me deshice de mi juguete dije mamá ya he madurado y me sentí grande no sé que me ocurrió un día a los 17 o me da mucha vergüenza esto pero un día una noche tomé mi osito de peluche que había abandonado y me lo llevé a la cama 17 años necesitaba dormir con mi osito de peluche y contarle mis historias de hombre a peluche yo dije antes de que mi papá se despierte yo meteré mi peluche otra vez allí arriba pero me quedé dormido esa mañana y mi papá me levantaba me sacaba la sábana así me dijo vamos levántese y yo estaba abrazado así a mi peluche con 17 años con mi osito que estaba mi osito Winnie Pooh y y yo le dije ¿qué hace este oso acá? y lo tiran costada me dice el adulto pero no sé cómo ese oso se metió acá lo habrá metido mi hermano dije no quiero ver más a mi oso acá dije yo digo ¿por qué me pasó eso? porque el crecimiento no es de golpe uno crece pero nunca deja de ser un niño ya no creo que a los 40 años vayamos a buscar un osito de peluche a menos que un soltero esté muy desesperado ¿no es así? pero porque no crecemos de golpe la vida espiritual es exactamente lo mismo no vamos creciendo de golpe entonces cuando yo digo mantenga la lámpara encendida no significa sí voy a tener el fuego todos los días ustedes no estarán encendidos en fuego todos los días no lo estarán y quiero que lo sepan por vuestra salud mental y espiritual no estarán súper espirituales todos los días nadie da un 100% siempre al Señor y ustedes dirán no puedes decir eso y menos por televisión claro que sí nadie vive un 100% no digo que sea mitad pecador y mitad santo lo que digo es no hablo de doble vida lo que digo es que nadie llegue a un nivel de consagración total donde dice soy 100% espiritual yo quiero alentarle a los que dicen a mí me gustaría trabajar tiempo completo para Dios y estar todo el día y no sé cómo hacerlo porque eso no ocurre ahora Dios me dice que te diga que Él se agrada con lo que le estás dando Él se agrada con el tiempo que le estás dando a Él desde la mañana desde que desayunaste desde que viniste cuando vienes en la semana Él se agrada por el porcentaje ¿cuántos lo creen? diga amén amén Dios se agrada con el porcentaje que le estás dando así como a veces les digo oren 10 minutos aunque sea hoy aliento a los que dicen sabe pastor intenté toda la semana pero yo llego a las 9 de la noche a casa me baño como un zombie acuesto a los nenes preparo los útiles de mis hijos intento ahora digo Señor Jesús hasta Jesús llego y luego me quedo dormido soy un fraude soy un fracaso el Señor me dice que te diga ese 10% que le estás entregando aún con esfuerzo es el 100% que le estás dando al Señor y Él lo valora porque estás poniendo tu esfuerzo para decirle Señor aquí estoy en tu presencia con cansancio pero aquí estoy ¿cuántos lo creen? diga amén amén cuando Dios te alerta que la lámpara se te está por apagar debes hacer algo pronto Samuel va y le dice al profeta Elí a este pastor que tenía los hijos pecando le dice mira tengo que contarte lo que Dios me dijo y Elí dice dímelo dímelo no me lo ocultes y la Biblia dice que le dijo todo sin ocultarle nada y Elí respondió ok que sea la voluntad del Señor en otras palabras dijo que haga lo que mejor le parezca eso es pereza disfrazado de espiritualidad si Dios te habla hoy de esta manera no es para que digas bueno entonces yo estoy bien no si sientes que la lámpara es que el fuego se te está extinguiendo que ya no puedes orar como antes si sientes que te cuesta ayunar que hace mucho que no haces una vigilia personal en tu casa que no haces devocionales familiares una vez a la semana 15 minutos con tus hijos que has perdido leer la Biblia en familia si sientes que la lámpara se te está apagando debes hacer algo pronto porque no funcionará solo con venir a la iglesia saben lo que hizo Israel la Biblia dice que los filisteos atacan a Israel y ellos salen a la guerra y mueren 4 mil hombres de Israel Elí se preocupa nunca Israel ha perdido porque Jehová e Israel son mayoría y entonces dice Elí pero yo tengo la solución saquen el arca del pacto saquen el arca el arca tipificaba la gloria la presencia de Dios saquenla del tabernáculo y vamos a llevarla al medio de la batalla ahí si que nadie nos va a poder tocar la Biblia dice que el pueblo de Israel saca el arca y por primera vez los quitan de su lugar y lo ponen en el medio del campamento literalmente dice la Biblia que los israelitas comenzaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba de alegría había un tal este Moisés Jacob Coyoca cantando allí que decía danza para Dios porque él es rey y todos cantaban porque se alegraban de que la presencia de Dios estaba allí pero la presencia de Dios no es un talismán mágico que esté el arca ahí no significa y que griten no significa de que la lámpara no se te va a apagar el lunes puedes tener el mejor servicio aquí los domingos saltar gritar que la catedral tiemble eso no funcionará para tu vida real si Dios te dice cuidado tu lámpara se te está apagando saben lo que ocurrió los filisteos ahora no no mataron a cuatro mil israelitas mataron treinta mil el pueblo de Israel y les robaron el arca les robaron lo que ellos tenían como más preciado la presencia de Dios un día la presencia ya no estuvo en sus vidas un día tuvieron una vida hueca de gritos de salto de danza gente sudando pero no estaba la gloria de Dios ahí fuimos con mi esposa a Australia hace unos ocho años atrás o diez años atrás al otro lado del mundo y me dijeron que en Australia vivían uno de los avivamientos más grandiosos de la historia de la iglesia y me tocaba predicar fui con un traductor fuimos a una iglesia muy grande en Australia cuando llegué esto es lo que vi toda la gente danzaba todos bailaban no era que algunos si otros no como pasa aquí todo el mundo danzaba y todo el mundo gritaba y algunos se revolcaban así en la alfombra y se daban vuelta y yo estaba ahí y no sabía que hacer soy muy respetuoso yo del mover de Dios yo aunque no lo entienda digo mejor no opino porque Dios hace de diferentes maneras como quiere pero yo decía que predico acá parecía que uno tiraba una mecha encendida y se encendía eso entonces el pastor estaba y el pastor recuerdo nunca lo olvidaremos con la camisa afuera te acuerdas con la camisa afuera así y transpiraba el pastor y decía aleluya aleluya y ahora recibamos al predicador de Argentina y yo pasé parecía Heidi en medio de los lobos así Lassi en una película de terror y cuando pasé el Espíritu Santo me dijo habla de santidad ese no era el mensaje para ahí oigan era un avivamiento grandioso tenías que hablar de victoria de lo que iba a ocurrir pero el Señor me dijo háblales de mi santidad y empecé a hablar de la pureza les hablé de la pureza de los ojos le dije varones cuando ustedes miran a una mujer para desnudarla para codiciarla ya pecaron con ella en su corazón y si por la mañana aunque estés durmiendo con tu esposa en tu mente amaneces con la cama ajena con la mujer ajena en tu cama estás pecando eso es adulterio luego le hablé a los jóvenes les hablé de masturbación les hablé de pornografía y el Espíritu Santo me decía sé más explícito sé más explícito y ellos nunca habían escuchado un mensaje así mi esposa decía me quiero volver a Argentina no, no, no pero yo predicaba y decía el Señor me dice que les diga explícitamente los que están atados aquí a homosexualismo a los que consumen pornografía infantil ese no es un mensaje para dar a una iglesia que está en pleno griterío con el arca ahí en el medio y sin embargo empezaron los sollozos en todo el sitio empezaron a sollozar alguien interrumpió mi mensaje literalmente y se paró aquí y se arrodilló y yo recordé que era uno de los que dirigía la alabanza y luego yo dije si alguien quiere pasar aquí y el coro empezó a bajar empezaron a bajar y todos se arrodillaron allí y fue un corazón quebrantado como si todos fueran un solo corazón todos llorando y yo en un momento desconocí lo que Dios estaba haciendo dije Señor no puede ser que esto esté ocurriendo y dije el pastor me va a echar el pastor me va a echar porque yo no debo hacer esto y la gente lloraba y lo busco al pastor para entregarle el micrófono y lo veo con su camisa salida allá hecho un bollito al costado pidiendo perdón de pronto la gloria había caído allí por encima de un griterío hueco por encima de una danza no estoy diciendo que el grito la danza no sea de Dios digo no es un talismán no es cuanto adores no es cuanto prediques no es cuanto escuches un mensaje es tu lámpara personal y privada la que debes mantener encendida yo lo único que puedo hacer es alentarte cada domingo pero si Dios hoy te dice cuidado la lámpara se te está apagando es tu responsabilidad del lunes a viernes mantenerla encendida antes que la lámpara se te apague no la puedo irte a encenderla yo no puede encenderla un predicador nadie puede hacerlo por ti no pueden pasar hoy al frente y vengan que les haga una oración que les durará hasta el domingo que viene ustedes deben mantener la lámpara encendida como les costará horrores se los dije serán pequeñas decisiones que serán el fundamento para una próxima decisión pequeñas decisiones hacen que la lámpara esté encendida que te parece si no me quedo solo a navegar en internet porque porque quizás pueda ser débil y entre a lugares inapropiados que te parece si saco la computadora de allí y la pongo en el comedor en la sala donde alguien me puede controlar y ver es una pequeña decisión que tienes que hacer en frío no cuando las hormonas están en estado de ebullición yo le digo a los jóvenes si quieren no pecar no tomen la decisión cuando estén abrazados con la novia tomen la decisión antes mantenga la lámpara encendida cuando estén descansados diga vieja ¿qué te parece si apenas terminamos de cenar o antes de cenar oramos 15 minutos en familia que ore un poquito el hijo la hija quien viva en la casa y leemos un pasaje bíblico esas pequeñas decisiones mantienen tu lámpara encendida luego si vienes acá a la iglesia y gritas porque el arca está en el medio no funcionará como un talismán mágico si en la semana la lámpara se te apaga son tus pequeñas decisiones lo que hacen que vivas una vida ungida ¿cuánto me siguen? dígame amén pequeñas decisiones lo digo siempre pequeñas decisiones ahora 3 minutos 4 5 minutos cada noche reduce un hábito que te está haciendo mal sal a correr con los auriculares y escucha música cristiana pequeñas cositas te mantendrán en santidad no digas ¿cómo hago para dejar la pornografía? ¿cómo hago para dejar el cigarrillo? no tienes que tomar una gran decisión de golpe toma pequeñas decisiones y Dios hará el resto Israel mantendrá las lámparas encendidas dice Dios yo pondré mi presencia ahí pero tú mantienes la lámpara encendida ¿quieren que les diga cuál es mi temor? ¿nunca les pasó que de pronto ustedes la pasaron muy mal muy mal muy mal financieramente y de pronto les aumentaron el salario se compraron la casa que querían compraron el autito que soñaban y dijeron esa frase que decían las viejas de antes esto está tan lindo que me parece me parece mentira que sea real tengo temor de que un día de esto me despierte y haya sido un sueño ¿nunca les pasó que el hijo adolescente viene y le hace el desayuno a la mañana y dice esto no puede ser verdad algo me querés pedir o que el marido le trae el desayuno y le dice ¿qué estás buscando desgraciado? no va a haber ¿nunca les pasó eso? a mí me pasa eso con la iglesia ahora es una sensación extraña le digo mi esposa es tan maravilloso lo que está ocurriendo en la catedral aquí algo se ha roto la gente yo los veo por televisión por circuito cerrado antes de subir y veo la gente adorando llorando clamando a Dios digo Señor ¿cómo hago para que esto no se termine? y él me acaba de decir hace unos instantes allá abajo dile que mantengan la lámpara encendida toda la semana dile que no la apaguen dile que mantengan el fuego del don de Dios ¡Aleluya! denle un aplauso grandioso al Señor les contaré en el último minuto cómo termina la historia cuando se roban el arca a los filisteos le dan la noticia a Elí y dice que solamente Elí al oír mencionar que habían capturado el arca se fue de espaldas en su silla cayéndose junto a la puerta y se desnucó porque era viejo y pesado qué manera más indigna de morir el sacerdote ¿cómo murió el pastor? desnucado en la silla ¿qué dijeron en su funeral? y aquí lo estamos recordando cuando aún tenía su nuca en su lugar ¿qué dijeron? no murió en la batalla no murió predicando no murió encendiendo el altar estaba sentado en una silla y dice que era pesado y gordo y cuando le dijeron capturaron el arca dijo lo que y se cayó y murió qué manera más indigna de morir morir sentado ver tu propia ruina ver que te has vuelto un decrépito espiritual oh yo no quiero eso para mí le he dicho al Señor una oración que nadie debe hacer y no le recomiendo que lo hagan pero yo la he hecho de igual manera porque soy un tanto irrespetuoso a veces le he dicho Señor si algún día tú sabes que mi lámpara se va a apagar prefiero que me quites la vida prefiero irme de aquí no me permitas vivir un día más sin tu presencia yo no quiero no quiero ver mi ruina yo no quiero ser eso no antes me quisiera ir no quisiera que me recuerden como alguien que murió sentado y desnucado yo quisiera tener una vida digna para tener una muerte digna quiero entrar a la eternidad con un aplauso como se reciben a los que han vivido bien y tú debes entrar a la eternidad de la misma manera no sabes cuando te irás pero cuando te vayas debes haber vivido como digo siempre en tu honor manteniendo el código de honor que has sido así 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 pero siempre has ido creciendo se te aflautaba la voz te crecía más el brazo que el otro pero estabas creciendo te cuesta horrores pero estás creciendo fracasas el martes levántate el miércoles y lo vuelves a intentar te caes el jueves te levantas el viernes y lo vuelves a intentar esa es la gente de la catedral cuanto lo crees digan amén amén has intentado orar te quedas dormido lávate la cara y vuelve a empezar te vuelves a quedar dormido entonces duermes descansa porque ya veremos que no vas a poder despertarte pero mañana vuélvelo a intentar Dios no se resiste a los que lo intentan y lo intentan y lo intentan porque en realidad no estás intentando estás entrenando todos los días un poquito si vas a correr una maratón corre una cuadra todos los días hasta que corras dos tres cuatro cinco y luego seas un maratonista así funciona la vida espiritual vamos inténtalo con un poquito te caíste vuélvete a levantar vamos vuélvete a levantar es que mis ojos son impuros hoy lo vamos a purificar y si el martes vuelves a ensuciarlos el miércoles los purificamos otra vez pero no voy a dejarte caer soy tu pastor y nunca dejo a nadie atrás todos vendrán conmigo todos irán conmigo todos irán conmigo todos irán conmigo ¿cuántos lo creen? díganme ¡amén! póngase de pie y denle un aplauso cerrado un gran aplauso al señor de señores y al rey de reyes un gran aplauso al señor al señor al señor ¡aleluya! ¡aleluya!